...y en la iglesia, pero por lo mientras, bueno, pues vamos a echarle un poquito de música y cuando nos indican, pues nos vamos todos para la iglesia, más altamente a rezarla y bueno pues familia, vamos a iniciar y los vamos a invitar a bailar algo de la música con la cual estamos iniciando el día de hoy y bueno, bueno, se los queremos dedicar a los colornos hoy en su aniversario es en la presencia de tu amigo y servidor Carlos Ortiz, sonido Super Charly así, así, iniciamos hoy los que vinieron a bailar, los que vinieron a vivir, venga, vamos agarrando palquita y vamos a bailar con la piedra Esa fue sana, esta fue tanta sabrosa, estamos iniciando, estamos iniciando Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches Para las primeras parejas de bailar Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito es lo bonito A lo que le traje Chien Chá Para el Marilloso Para el Marilloso Son latinos Allá hasta San Francisco Mago Hoy con el Charly Son latinos, son latinos Ahí le va, ahí le va, ahí le va Para toda mi gente que vaya llegando Bienvenidos, bienvenidos Y aquí es el aniversario de los Colomos Colomos Ahí le va, ahí le va, ahí le va Ahí le va Ahí le va La presencia De Chino Mayor Los Líos de Spelry Para mi gente de Santa Cruz Y la banda de la Unión La banda de la Unión Ahí le va, ahí le va, ahí le va Ahí le va, ahí le va Ahí le va, ahí le va, ahí le va La banda de la Unión Con la plaza Vamos, vamos Estamos iniciando, estamos iniciando la moda Si, papi, si, 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 es el Charly Bienvenido, buenas noches Oye, santo Tomara Ventejando hasta la retorilla del mar Para la pata que se encuentra en la parte de afuera Háceler, háceler gratis, papá Gratis Dice por ahí que la corran y quien le corra Estamos iniciando, estamos iniciando la moda Y sigue la rumba dando Hoy la presidencia del señor Jorge Frausto El Luzo Candera Hoy la presencia de la El Wexmanía Sonido Eba Muchas gracias por darnos la oportunidad de trabajar Hoy en su cabina Señor Rodolfo Muchas gracias Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 original Nicolás Romero Sonido SuperCharles